Justicia para Liz, justicia para Liz, justicia para Liz, justicia para Liz. Los familiares de la joven madre, Liz Raúl Flores de 32 años, protestan por su muerte indicando que existió negligencia médica. La joven deja en orfandad a dos menores de edad, 11 años de edad y la recién nacida. Ella llegó el pasado domingo 25 de octubre al hospital Domingo Olavegoya para dar a luz en horas de la mañana. Según narra su hermano, habría sido negligencia médica por parte de los médicos quienes la trataron. Puede respirar, se le está opacando la vista, entonces ella viene baja, le ve y entonces me dice que tenemos que ir a sacar oxígeno. Entramos a la sala de parto y de ahí teníamos que sacar el balón de oxígeno. No había quien lo lleve, yo tenía que llevarlo arrastrando al balón para que así puedan ayudar a mi hermana. Y entonces llegamos ahí y recién le pudieron poner las vías para su nariz para que le puedan ayudar en oxígeno. También le pusieron esa máquina que te toman el pulso y el ritmo del corazón y en ese momento le encontraron el oxígeno por 45 y el pulso estaba en 175. Y entonces cuando le pusieron el oxígeno, trató de recuperar el oxígeno, volvió a 75 y el ritmo del corazón bajó a 45. Prácticamente ellos le estaban mirando que se estaba muriendo mi hermana ahí. Y entonces cuando traté de buscar ayuda, recién llamaron a los médicos. Recién llamaron ahí, se demoraron como media hora. Ya el ritmo cardíaco había bajado a 35 y la respiración ya estaba inestable. Estaba de 45 a 70, no se estabilizaba. Entonces llegaron el médico entre media hora y luego recién le trataron de dar los primeros auxilios y me sacaron de ahí de nuevo. Pues demoraron en la atención oportuna de su hermana. La mujer dio a luz sin alguna complicación aparente, pero minutos después ella presentaba malestares. Por ello su hermano solicitaba la atención de los médicos de turno hasta en dos oportunidades. Pero demoraron. Luego de la atención decidieron trasladarla a la paciente a Huancayo para ser tratada. Huérfanos y desamparados somos gente humilde. Pedimos que nos apoye el Militario de la Mujer. Justicia para Liz. 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 Entonces esta noche estamos reunidos acá en el distrito de Rosario Curicaca para pedir justicia por mi hermana Liz. Por ello los pobladores, amigos y familiares de la joven protestaron en el distrito de Curicaca, en Jauja. Queremos justicia. 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 Se van sin dar la cara por la muerte de mi hermano, que fue una negligencia. Justicia por mi hermano. Justicia para Liz. Justicia para Liz. Justicia. Justicia para Liz. Justicia. Al respecto, Lourdes Alaya, directora del hospital, señaló que se ha dispuesto las investigaciones de la denuncia. De igual forma, la red de salud de Jauja detalló que se aperturará la investigación necesaria.